Desde el primero de abril, los vehículos cero kilómetros van a salir con la placa, la nueva placa. Pasó mañana, la nueva patente. La nueva patente, la nueva placa del Mercosur, fíjate vos, patente única del Mercosur. Está buena. La nuestra, que va a ser República Argentina, un ejemplo, va a ser así, es alfanumérica, con letras, números y letras, y obviamente tiene que tener Mercosur, República Argentina y la bandera de cada país. Todos los países vamos a tener la misma patente. Se aplicará a partir del primero de abril en todos los cero kilómetros, esto es importante, cuando vos compres un cero kilómetros y tenés la suerte, cuando vayas al registro del automotor, te van a dar esta nueva patente. Por el momento los usados seguirán con la patente anterior, con la viejita, no la de la X, que ya no existe más. No, esa no. Es la misma para Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Uruguay ya la está usando. En Uruguay ya van un pasito más que nosotros y la están usando. Es alfanumérica, contará con dos letras, tres números y dos letras más. Así como esto, así será la patente. Dos letras, tres números y dos letras más. Es un poquito más larga, ¿no? Más larga, sí. La patente, digamos, físicamente. La chapa. Yo no le edité la mía, es chiquito, porque la patente antes era chiquita, el lugar que tiene, hay que ver si entra. De tamaño, digo. Hay disponibles 450 millones de combinaciones, 450 millones de combinaciones entre estas posibilidades. Está bueno, ¿no? Tiene el mismo valor que la anterior, es decir que... ...que no es así. Tipos de patentes. La particular va a ser negra, la comercial va a ser roja y la oficial va a ser azul. Sí. El diplomático consular tendrá la dorada, los especiales tendrán la verde y los autos de colección gris-plata. Ajá. Ahí está. Entonces va a haber estos tipos de patente, la particular va a ser negra, la que... Nosotros los vecinos comunes, la negra. La negra, sí. De uso comercial roja, uso oficial azul y después viene la diplomática que va a ser la dorada, las especiales la verde y los autos de colección tendrán la patente gris. Bueno, Andy estuvo viendo este tema ahí para ver cómo se viene la nueva patente. Andy, a ver, te vemos, dale, a ver. Adelante, Andy. Como ustedes mencionaron hace un ratito nomás, respecto a las nuevas patentes que van a empezar a regir en la Argentina a partir del primero de abril y también en el MERCOSUR. Uruguay, Paraguay, Brasil, por supuesto nuestro país, Ecuador y Venezuela. Queremos saber en qué consiste porque esto es una novedad que se conoció hace muy poquito tiempo nomás, ¿no? Es correcto. Las nuevas placas están compuestas de letras, dos letras, tres números y dos letras. Y es una secuencia que se va alternando a través de las últimas letras, de las dos últimas letras. Es decir, la primer patente es RA, como es la que tenés vos. Van cambiando la secuencia en 26 letras que son las que componen el abecedario. Esto es solamente para los autos cero kilómetros, ¿verdad? Los usados van a continuar con las patentes que funcionan actualmente. Exactamente. Es únicamente para la inscripción inicial de automotores cero kilómetros. Perfecto. ¿Cuántas combinaciones hay aproximadamente que se pueden hacer? Cerca de 450 millones de combinaciones. Sí, sí, sí. O sea, se ha pensado en esta variación justamente para tener una mayor cantidad de variaciones. ¿Los autos uruguayos ya los están utilizando? Sí, tengo entendido que eso comenzó a partir del 2 de enero del corriente año. Bien. ¿Ya hay autos que comenzaron a consultar sobre, o propietarios, mejor dicho, de autos que han consultado sobre esta nueva disposición, teniendo en cuenta la compra próxima? Sí, sí. Casualmente hay gente que está aguardando hasta esa fecha para que estrenar las nuevas placas de identificación. ¿Y ustedes en los registros ya tienen todo en condiciones como para poder empezar a emitirla? Sí, sí, sí. Correcto. Ya estamos todos en condiciones de otorgar las nuevas placas. Muchas gracias. No, por favor. Buen día. Bueno, muy bien. Ahí está el datito confirmando lo que le anticipábamos nosotros. Comienza a regir a partir del 1 de abril. No va a costar más. Y bueno, incluye todos estos datitos nuevos. Va a ser un poquito más alargada. Tiene letras adelante y letras atrás. La bandera. La banderita. Y bueno, es la patente única. Va a ser única. Sí, está linda, está viola. Se va a notar un poco más aquello que tiene la suerte de tener un cero kilómetros. Claro. Cuando vos veas esa patente decís, este tipo es un acabo de al lado. O se lo han prestado. Claro, puede ser. O se lo han prestado. Yo conocí a un amigo, una amiga en realidad. Ajá, amiga. Este, en mi pueblo compraba el auto usado, lo limpiaba bien, bien, qué sé yo, lo limpiaba, le sacaba las patentes y se daba una vuelta por el pueblo. ¿En serio? ¿Por qué? Claro, y para que vean que había cambiado el auto. ¡Ay, Dios mío! Pero, claro, una ingenuidad. Cualquiera se daba cuenta. Mirá que la gente, claro, que no era nuevo. Pero se daba el gusto. Paseaba así como si se hubiese comprado un auto nuevo. ¡Qué personaje! Claro, no se pone mal el papelito. No se pone mal el papelito, no, no se pone mal. Yo tengo una amiga que le pregunto cuando conoce a alguien, sale a bailar, le dice, ¿cómo te llamás? Y la segunda pregunta es, ¿con qué letra empieza la chapa patentada? Ah, claro. Para saber si, qué modelo es el auto. Para el modelo, claro. ¿Qué interesante era? O sea, si era antes, imagínate, antes de la O era un problema. Claro, por ejemplo. Antes de la O era un problema. Bueno, es que ahora pregunta por la P. Ahora, claro, claro. ¿La P es último modelo? Claro, la P es, ¿no? Si tenés menos de la P, está en el límite. No, perfecto. Claro.